con Maite Perroni. Maite Perroni se casó este fin de semana, se casó este sábado con Andrés Tobar después de una relación de dos años, ¿no? Un poco más de dos años que se confirmó una relación que nace en medio de una gran controversia, ¿no? Ya que, bueno, pues se decía que ella de alguna manera había arrancado ese noviazgo cuando Andrés todavía estaba casado con otra actriz que se llama Claudia Martín y entonces, y lo pongo como antecedente porque el antecedente de alguna manera lo vienen arrastrando un poco, ¿no? Este fin de semana en redes sociales cuando suben fotografías de su boda en Valle de Bravo, pues no faltó el que va y les recuerda el inicio de la relación, no faltó quien habla mal de Maite Perroni, que yo digo, mira, si Claudia Martín, que es la involucrada en este triángulo, ya tiene otro galán, ya lo superó, ya está feliz, pues uno que tiene que andar opinando, uno que se tiene que andar metiendo, ¿no? Es que hay personas bien intensas, ¿no? Se sienten más ofendidas que el propio ofendido, si es que hubo alguno, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que yo siento que en todas estas historias la gente las traslada a su propia vida, es decir, las personaliza, se las queda, hace cuenta que se sienten Maite, se sienten Maite Perroni o se sienten Claudia Martín, ¿no? Y entonces, entonces por eso, pues les dicen esas esas cosas en las redes sociales porque de alguna manera no logran separar, ¿no? Que es la vida de ellos, ¿no? Y al final del día, pues bueno, este, sí, el inicio de relación fue muy controversial, cada uno tiene su versión, ¿no? Andrés dijo, yo nunca le fui infiel, Claudia dice que sí, TV Notas dice que sí, este, y bueno, pero finalmente hoy, pues ya son marido y mujer, ya se casaron, hubo muchos famosos en esta boda, ¿no? A través de redes sociales, íbamos viendo como pedacitos, ¿no? Íbamos armando el rompecabezas. Primero que nada, dieron entrevista a los medios de comunicación, nada de que me voy a esconder, nada que ya vendí la exclusiva, quién sabe a qué revista, y entonces me voy a esconder y no los dejo y les aviento a la policía para que los persigan y no me tomen fotos, nada de eso, ¿no? Se hicieron todo lo contrario a los famosos. Y luego se ven videos ya de la boda, ¿no? O de la ceremonia religiosa, que la gente, los invitados, están grabando con su celular, todos, todos. Ya ves que en una... Se casaron por el civil. ¿Eh? Se casaron por el civil. Ah, por el civil. Ah, bueno, pues en la boda civil y en la fiesta se ve que están grabando con su celular, lo cual en muchas bodas de estos famosos siempre o se dice, ¿no? Que en la entrada les pidieron el celular o que les pidieron que no grabaran en esta. Al parecer, todo mundo tenía luz verde de hacer lo que quisieran. Y que es una falta de respeto como invitado, ¿no? Para los invitados, ¿por qué? Claro, porque el dejar tu celular en otras manos, pues no sabes qué le van a hacer o qué. Exactamente. ¿No? Sí, no, no. Entonces, está muy bien cómo se portaron con sus invitados. Tú lo acabas de decir, perfecto. Hay todas estas fotos de cuando están bailando, pero de que cuando están con grupos de amigos. Estaba Omar Chaparro, Rocío Sánchez Azuara, Gustavo Egelhap, que hizo una película con Maite. Este, yo vi a Nahí, obviamente, Christopher Uckerman, que bueno, fue de alguna manera el reencuentro de RBD, también Cristian Chávez, ¿no? Faltaron dos, que fueron Dulce María y Poncho Herrera, pero estaban los otros cuatro. Pero mandaron sus felicitaciones, según dice aquí la nota. Ajá. Y estaban ellos cuatro. Estaba Sandra Esmester. Fíjate, vino desde Estados Unidos. Acá andaba. Amiga de Andrés, ¿no? Trabajaron en Azteca. Exacto. Este, y se dice que se los pueden llevar a la producción de Rocío. Pueden transmitirla también en Telemundo, a lo mejor. Ok. Es lo que se ha dicho. Este, ¿quién más estaba? Angelic Boyer, Sebastián Rulli. Mmm. Rocío, ya dijiste Rocío. Sí, Rocío, pues que además hoy por hoy son socios de Andrés y ella. Híjole, es que, a ver, es que íbamos viendo como en pedacitos, ¿no? Así de, ya subieron esto, es una foto, ya ibas agregando. Qué bonita sería Maite, ¿eh? Qué preciosa mujer, la verdad. Qué preciosa. Qué bonita que en todas las bodas de telenovela que ha tenido. Y la energía, ¿no? La energía que transmite Maite Perroni es una energía muy linda desde siempre. De, de, como, como cercana, pero artista, pero famosa, pero accesible, pero linda, pero, ¿no? O sea, el detalle ese de hablar con los medios y de, que dejar que todo el mundo grabara y fotografiara lo que quisiera, pues, no cualquiera. Se nota que no necesitan, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué pasa? Que tú ves esta pareja, porque muchas veces ves a la famosa como que se casa con una de que veriento, la verdad, a veces. Ajá. Y que dices, no, pues esta lo va a mantener a él. Pero aquí, aquí no, aquí ves a la, a la, a la pareja como, como que siento que ella se siente arropada por Andrés, ¿no? Siento que realmente él como que la admira, la, se le, se le cae la baba, voltea a verla con una mirada de, se me está cayendo la baba por, por, por esta mujer que tengo a mi lado. No sé, siento como en otros, en, en, en otro tipo de pareja. Entonces, pues, miren, felicidades que duren lo que tenga que durar, este, este, mucho tiempo, esperamos que sea, ¿no? Este, y que sean realmente muy felices en este matrimonio que acaban de, de iniciar, eh, y bueno, pues así fue la boda de Maite Perroni. Este fin de semana, sus fans de todo el mundo, porque es una mujer famosa en todo el mundo, pues deben estar muy contentos de ver a su artista feliz, radiante, enamorada, ¿no? Eso es lo chilo. Eso es lo padre, María Reina, gracias por estar aquí en nuestro canal, como todos los días. Y que bueno, estamos en vivo producer a través de Facebook Watch, a través de la página Alejandro Zúñiga. Si ustedes están en Facebook, y este, pues, manifiestense, por supuesto. Y también estamos a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo. Por cierto, el día de hoy, a las seis de la tarde, tengo una entrevista hasta Guatemala con Confesiones de Famosos en Instagram. Hacemos otro crossover, ya ves que estoy haciendo algunos crossover con gente linda, con gente chila, con gente, este, buenas personas, buena onda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora me toca hacerlo con Edwin de Confesiones de Famosos, seis de la tarde en nuestros Instagram. Ahí vamos a estar haciendo este crossover, chismeando agosto, ¿no? Casi no me oigo, dicen por aquí. ¿No te oyes? A ver, espérame, ¿dónde estás? Déjame, busco tu micro. A ver, habla, porfa, porque no, no lo encuentro. Falta el hacer crossover con Manu Díaz, dice Abdel, de que estamos hablando. Ah, Manu, también lo conozco. Seis años de la muerte, ah, no, sí, de la muerte de Gonzalo Vega, dice Princesa Susi. Ah, pues en la boda andaban sus hijas también, ¿no? En la boda de Maite. Ah, ok. La hermanita Surya, eh, digo Vega. Vega. Surya y Mari Mari Surya. Sí. Ok. Como que son bien amigas, supongo que de Maite, ¿no? Sí. A ver, ahí me estoy oyendo, digan, digan sí, digan no, digan. ¿A quién decían que, con quién decían que quieren crossover? Con Manu Díaz. Con Manu. A Manu también lo tengo en mi WhatsApp. Igual y sí lo hacemos después, claro que sí, con mucho gusto. Ahí está. Me cae re bien también ese chau. Happy Thanksgiving, dice Michel. ¿Cuándo es el Thanksgiving? Está hasta noviembre, ¿no? Ah, ya está noviembre. Está adelantando, es el último jueves de noviembre. También se nos junta esa costumbre antes de Navidad que ya la estamos adoptando de los gringos, ¿no? Ya se va extendiendo por todo México. Sí, al principio era como en el norte nomás, ¿no? Sí, pues supongo que muchas de las personas que viven aquí en la frontera desde niños se criaron con esa costumbre y que el huevito de paz, güey, no sé qué, y ya se han ido extendiendo. Bueno, eso es en marzo, pero. Claro que sí, claro que sí, claro que sí.